Hola que tal mis amigos, nuevo video desde el Boxeo Urbano Record, señores vamos a estar recapitulando todo lo que sucedió en la noche boxística de ayer sábado desde Canadá señores, teníamos las presentaciones de Cristian Envili obviamente defendiendo sus posiciones en el ranking, de otro lado Arthur Beterbieff enfrentando a Callum Smith y la pelea entre Jason Maloney y el mexicano Saúl Seguro. De eso vamos a estar hablando aquí en el Boxeo Urbano Network, vamos a recapitular todo lo que sucedió la noche de ayer, creo que fue una noche interesantísima, una noche donde quedaron muchísimas cosas claras y lo que proyecta el futuro para la división ligero pesada en este 2024, donde ya se proyecta una batalla por los cuatro cintos, el de la Asociación Mundial de Boxeo que ostenta Dimitri Vivol y obviamente los tres que defendió Arthur Beterbieff ayer, vamos a estar hablando de todo eso, vamos a meternos por dentro, señores, combinación de tres golpes, combinación de cuatro golpes, suscríbanse, denle like al video, compartanlo señores, comenten también, dejen sus consideraciones en el video porque vamos a estar hablando muchísimo de todo esto que nos gusta y nos apasiona. Abriendo la parte estelar de esta cartelera, o sea, la parte televisada, la abrieron Jason Maloney y el mexicano Saúl Sánchez por el título de peso gallo que ostenta. Jason Maloney hizo su primera defensa, retuvo su corona de la Organización Mundial de Boxeo, en una guerra sin cuartel se le abrió un corte a Maloney temprano en la pelea, ambos peleadores tuvieron sus momentos, ambos peleadores tuvieron sus momentos y definitivamente fue una batalla de clase mundial, demostró Saúl Sánchez que es un peleador que aunque no había enfrentado una gran oposición ni se había mostrado tanto en televisión nacional, había peleado como se le llama, a este tipo de peleadores, peleadores de clubes allá en el área de California, lo dio todo y logró meter en muchísimos problemas a Jason Maloney, sobre todo durante los primeros compases de la pelea, fue una pelea bien pareja, después de los primeros cuatro rounds yo la tenía empate, después de los primeros ocho rounds yo tenía a Sánchez por un round arriba, tanto fue así que ambas esquinas tuvieron muchísima urgencia entrando a los rounds de campeonato, ambas esquinas le exigían a sus peleadores que era necesario llevarse los rounds finales para poder cerrar bien la pelea, para poder finalizar, terminó Jason Maloney no solamente ganando sino también reteniendo como yo les decía ese título de la organización mundial de boxeo en las tarjetas, una tarjeta 116-112 para Jason Maloney, otra tarjeta 116-112 para Maloney y una tarjeta la la vio empate, o sea uno de los jueces la vio empate ante una gran fanaticada en el Videotron Center en Quebec, Canadá, más de 10 mil fanáticos señores se dieron cita para ver esta parte donde comenzó con la victoria de Jason Maloney sobre el mexicano Saúl Sánchez, yo te digo, a mí me pareció que pudo haber ganado Sánchez 115-113, yo la vi empate, yo definitivamente vi ganar a Sánchez round 2, round 3, después yo creo que ganó bien el 7, el 8, el 10 y el 11, Jason Maloney hizo las de cambio también, yo creo que logró ajustar, fue una pelea de ajustes y de ambos peleadores yo creo que lo dieron todo, como les decía yo vi la pelea empate, pero pudo haber ido del lado del mexicano, Saúl Sánchez quien se llevó sus palabras de elogio de parte de Jason Maloney cuando expresaba después de esa entrevista por pelea Jason Maloney, es un guerrero, Saúl Sánchez estoy orgulloso de ser el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, haber retenido esa corona y yo creo que enfrentó una competición tremenda Jason Maloney ayer, algo que antes de la pelea nos traía un poco de dudas, si podía definitivamente Saúl Sánchez competir a más alto nivel, lo hizo y por poco termina capturando ese cinto de la Organización Mundial de Boxeo, yo siento que le ganó Jason Maloney en una pelea por el título vacante a Vincent Astrolabio después de que Naoyi Noe lo dejara vacante, básicamente eso fue lo que sucedió en esa pelea abriendo la parte estelar de la cartelera entre Better BF y Smith, muy buena pelea, yo creo que una pelea competitiva, ambos peleadores salieron a fuego, mostraron lo mejor de ellos, yo creo que Saúl Sánchez le estuvo ganando la batalla del jab por muchos pasajes de la pelea a Jason Maloney, Jason Maloney ajustó, entró en ese range, en esa distancia y comenzó a trabajar muy sólido, no solamente con ese jab, no solamente aterrizando ese jab, sino también metiendo esa mano izquierda por fuera en forma de hook, también metiendo la derecha larga, metiendo combinaciones y fue una muy bonita pelea, una pelea que se convirtió en una guerra, como les decía, estuvo abierto un corte ahí en la ceja de Maloney, temprano en la pelea, tuvo que lidiar con eso también Jason Maloney, yo creo que termina obteniendo una muy buena victoria, este peleador australiano, quien en la entrevista pospelea deja claro que su pretensión es defender allá en Australia contra una gran oposición, pero eso es lo que se viene en el futuro de Jason Maloney, quiere ir a su casa, quiere defender, mueve su récord a 27 victorias, con dos derrotas, 19 nocava, un peleador de 33 años de edad, hermano, gemelo de Andrew Maloney, quien estuvo en su esquina también, yo creo que ambas esquinas ayer, tanto Manny Robles, como el primero en el rincón de Jason Maloney, creo que hicieron un gran trabajo, fue una gran guerra lo que vimos en esta pelea, abriendo la cartelera de Beterbiev y Smith, según los números de CompuVox señores, según los números que nos mostró CompuVox, Saúl Sánchez hizo un gran trabajo, de verdad, se vio muy bien, Saúl Sánchez un gran trabajo, yo creo que la inconsistencia por ahí le pudo haber pasado un poquito de factura, pero se vio bastante bien Saúl Sánchez en ese sentido, y según los números de CompuVox terminó aterrizando Maloney, 297 de 824 golpes para un 36%, vaya que sí, que tiraron muchísimo volumen ambos peleadores, 824 golpes en 12 rondas para Jason Maloney, 36%, no fue menos Saúl Sánchez, quien tiró casi 900 golpes, tiró 900 golpes, Saúl Sánchez casi 900 golpes, 897, aterrizó 362 para el 40%, y fue una clara muestra de precisión del lado de Jason Maloney, obviamente tirando menos, aterrizando más, pero a la vista de los jueces llevándose la victoria, y en el caso de Saúl Sánchez señores, mucho volumen, pero también muy buenos porcentajes de aciertos, aterrizó casi el 40%, y un dato interesante del lado de este mexicano Saúl Sánchez, quien vio detenida una racha de dos victorias, pero señores, en sus tres derrotas, nunca ha sido derrotado, ni por knockout, ni por decisión unánime, casi siempre pierde o por decisión dividida, o por decisión mayoritaria, ya es un rival bien complicado, este Saúl Sánchez, complicado de derrotar, y lo demostró, llevando, metiendo en aguas profundas a Jason Maloney, quien tuvo que sacar lo mejor de él, como les decía, Jason Maloney, que quiere defender ante sus fanáticos australianos, allá en Australia, allá donde es local, un Jason Maloney, que ha recorrido muchísimos lugares en todo el mundo, ha peleado seis veces en los Estados Unidos, ha peleado en diferentes lugares, y obviamente esta presentación en Canadá, y un dato no menos interesante, yo creo que el público también tuvo la sensación de que mereció mejor suerte el mexicano Saúl Sánchez, y al momento de la decisión, como les decía, dos tarjetas 116, 112, y una tarjeta 114, 114, cuando se dio la decisión en la arena, señores, fue abuchada la decisión en favor de Jason Maloney, y la verdad, a mí me dio empate, pudo haber ido del lado de Saúl Sánchez, pero los jueces le dieron el crédito al campeón, quien defendió por primera vez ese título de la Organización Mundial de Boxeo, defendió por primera vez Maloney, entonces seguimos moviéndolo, pero en el Comain Event, vimos a Christian Envili, señores, Christian Envili es un peleador que, a ver, de los fanáticos hardcore fans de boxeo, bien conocido, ahora, es un peleador que también está en los rankings como número uno, por el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, pero sabemos que está Saúl Canelo Álvarez campeón, y cada uno de estos organismos tiene, en el caso de la NBA, David Morel como campeón regular, y por el Consejo Mundial de Boxeo, David Benavides como campeón interino. Después, viene Christian Envili, quien, como les decía, un contendiente del peso supermediano, terminó dándole una paliza brutal al australiano Rohan Murdoch. La esquina del peleador australiano, paró la pelea en el sexto capítulo. Esto es una pelea que estaba pactada a diez rounds, metió las manos a placer Christian Envili, pasó momentos de adversidad, le llegaron manos sólidas, sobre todo en el round número cuatro, donde logró reponerse y terminar metiendo manos durísimas sobre Rohan Murdoch, quien aguantó de todo en el sexto round. Parecía que estaba teniendo un gran round Rohan Murdoch, estaba listo para detenerla en su rincón, se vio bastante bien, pero en los compases finales del round número seis, señores, llegó Envili de nuevo con esa andanada de golpes y la esquina decidió que era suficiente. Y las palabras textuales de la esquina de Rohan Murdoch fueron, al menos hoy no más, tienes otros días para boxear, o sea que la vida continúa, otro día te subes al ring, por hoy ha sido suficiente. En tanto Envili dejó claro que quiere pelear con Saúl Canelo Álvarez, básicamente eso fue lo que dejó en la entrevista por pelea Christian Envili, autoproclamándose también como el futuro de la división. Yo creo que en una opción clara de no mencionar ni a David Morel ni a David Benavides, de una vez llama Envili a Saúl Álvarez. Obviamente es el campeón, pero sabemos todos los fanáticos al boxeo cuál es la situación, cuál es el estatus en donde están cada uno de los peleadores aquí. Obviamente Envili está mirando a una lucha directa por el título. Yo creo que no está mal, pero no se puede desconocer que David Morel y David Benavides están como campeón interino y campeón regular en ambos organismos respectivamente. Y fue una pelea llena de acción, puso toda la carne en el asador Christian Envili, quien comenzó atacando desde temprano a Rohan Murdoch. Se mueve Envili a 26, 26 y 0 y 22 nocaos, peleador de 28 años, nativo de Francia. Y se muestra interesante el futuro de Envili contra un Rohan Murdoch que absorbió mucho castigo. Yo creo que es un peleador duro. Envili lo agarró con trallazos durísimos, pero no pudo propinarle en knockdowns. O sea, básicamente la termina deteniendo por el castigo que estaba acumulando Envili, pero no pudo propinar en knockdowns, aunque sí fue un castigo tremendo. Este Rohan Murdoch perdió por tercera ocasión en su carrera. Tiene 27 victorias, 19 nocaos, peleador de 31 años, quien, como le decía, tuvo sus momentos, le llegó con buenas manos Envili, pero Envili se mantuvo bien y a pie firme todo el tiempo. Aguantó buenos trallazos a pie firme también. En el futuro de Envili, señores, si no es la pelea con Saúl Canelo Álvarez, creo que va a estar enfrentando rivales de este calibre. Hay una cosa clara, hay una cosa clara. Christian Envili es un peleador, el cual su mejor defensa es su ofensiva. Envili se concentra en atacar, en ser agresivo y deja muchísimos openings. Ahora, eso no quiere decir que va a ser un rival cómodo ni fácil para ninguno de los peleadores en esta división. Y sí pueden bloquear a Envili y sí lo pueden meter en problemas, pero qué tal Envili aguante a pie firme y comience a arriesgar y vaya hacia el frente y meta bombazos durísimos. Yo creo que la quijada de Envili yo la he visto a prueba en varias ocasiones, sobre todo en la pelea contra Carlos Bóngora, donde recibió trallazos durísimos, incluso lo lastimaron, pero aguantó a pie firme y terminó ganando. Rohan Murdoch, yo creo que no es un gran pegador, metió muy buenas manos, pero Envili aguantó a pie firme. Ahora, el barraje ofensivo de Christian Envili es brutal. Entonces, yo creo que todo debiera pasar por cómo aguantaría Envili las manos de estos grandes peleadores en la división de las 168 libras. Yo creo que Envili es un peleador que ofensivamente es muy completo, pero deja muchos openings a la defensiva, es un peleador que va bien al cuerpo, va bien arriba, varía bien su golpeo, tiene yo creo que un buen arsenal ofensivo, ofensivo, tira buenos hooks, tira buenos uppers, tira buenas manos por fuera, va al cuerpo. O sea, es un peleador ofensivamente bien completo. Como les decía, su mayor defensa es lo que puede mostrar ofensivamente Christian Envili. Ahora, ¿cómo aguantarán las manos de estos peleadores? ¿Cómo estos peleadores aguantarán los trayazos Envili? Yo creo que eso es algo que hay que ver, pero por el momento se mira a un peleador a seguir muy de cerca en esta división del peso supermediano, porque creo que compite contra todos Envili. Ahora, no estoy seguro, no estoy seguro por los flos que tiene su juego defensivo, que pueda materializar victorias contra estos grandes peleadores. Ahora, de que va a salir a guerrear, de que le va a poner tremenda presión a estos peleadores, de eso también estoy seguro, una presión a la cual probablemente estos peleadores no están acostumbrados desde hace algún tiempo por la oposición que han venido enfrentando. Yo creo que Envili trae algo distinto a la mesa y es su presión y lo vas a tener que matar en la raya. Eso yo creo que hace más interesante el choque de Envili contra cualquiera de los peleadores que enfrente. Así, de esa manera lo veo. Envili, señores, termina afianzándose, llama a Saúl Canelo Álvarez y eso es lo que se mira en el futuro de Envili, quien ha hecho una gran casa en Canadá. Se veía a todos los fanáticos aupando muchísimo a Christian Envili. Tiene una gran base de fanáticos. Estaba Vetterbiev ahí en la cartelera, pero yo creo que muchos fueron a ver a Christian Envili también. Yo creo que muchos fueron a ver a Christian Envili también. Christian Envili dejó notas interesantes o palabras interesantes después de la pelea. Dijo, es un boxeador, es un guerrero, es un boxeador muy fuerte, dijo Envili, con respecto a Rohan Murdoch, pero ya sabes, en mi caso, en mi corazón, dije que en un asalto más lo acabaría, pero su equipo terminó la pelea. O sea que estaba preparado Envili para darle a que maten el 7 a Rohan Murdoch, algo que definitivamente era muy probable. Señores, según CompuVox, según CompuVox, Christian Envili conectó 236 de 505 golpes. Aterrizó el 47%. Murdoch, 89 de 358, 25%. Envili lo superó en cada una de las rondas. En cada una de las rondas, tremendo. Envili aterrizó, yo creo que en golpes de poder, casi el 60% Envili, en golpes totales el 47%. Era un blanco muy fácil, Rohan Murdoch también, un peleador bien parado, que ayuda sobre las cuerdas, cuando Envili le metía esa presión endemoniada. Pero, de cualquier manera, trae algo distinto a la mesa Christian Envili, algo con lo que van a tener que lidiar estos peleadores que están altos clasificados y campeones en la división de peso supermediano. Y no estoy diciendo que Envili se los gane, pero Envili trae algo distinto a la mesa en cuanto a presión, fortaleza, estamina. Todos los rounds salen a rifársela y a eso hay que darle crédito, señores. A eso hay que darle crédito. Pero vamos a ver cómo se desarrolla todo este treves nueve que hay en la división de las 168 libras, donde no se sabe hacia dónde va a ir Canelo en su primera pelea del 2024. ¿Qué proyecta para David Morel en 2024? ¿Qué proyecta para Benavides? Lo lógico es que Canelo enfrente a Benavides o a Morel, o que se enfrenten Benavides y Morel. Eso sería lo lógico, pero no hay nada seguro. Tiene un contrato aún de dos peleas que quedan ahí entre Canelo y Premier Boxing Champion. Premier Boxing Champion no ha anunciado nada para este 2024 y eso es una incógnita bien grande. Ahora, señores, me gustaría ver a Envili contra cualquiera de estos monstruos en 168, porque creo que Envili trae algo diferente. Creo que Envili trae algo diferente, sobre todo desde el punto de vista ofensivo. Es un peleador que te va a salir a atacar, va a ir por ti desde los comienzos de la pelea. Entonces, ahí es donde estos peleadores debieran sacar la casta. Yo creo que cualquiera de los que enfrenten a Envili tiene que ir bien preparado, tiene que ir con el tanque lleno en todo momento, porque este Christian Envili va a salir a rifársela contra cualquiera, al menos así lo veo. Gran fanaticada ahí. Hay un peleador cubano que también firmó la misma compañía que promueve a Christian Envili, Osley Iglesias. Yo creo que comenzando el año va a tener un buen oponente Osley Iglesias. Lo vamos a ver en una de estas carteleras de Age of the Tiger por Top Run e ESPN. Y en dependencia de cómo se ve Iglesias, pudiera ser un potencial rival de Christian Envili también. Y recuerden que ahí, en Age of the Tiger, también boxea otro súper mediano de calibre, Vladimir Chisquín, quien es un peleador de un corte un poco distinto al de Envili. Al igual que Osley Iglesias, que es un peleador de un corte distinto, es más boxeador Osley Iglesias, aunque también es alguien que carga poder. Pero no ha enfrentado la posición de Envili, ni ha enfrentado a un peleador como Christian Envili, tampoco Osley Iglesias. Yo creo que Osley Iglesias, de alguna manera, hay que buildearlo un poquitico más del lado de Age of the Tiger. Pero así lo vemos, así lo vemos desde aquí. Vamos a ver qué marca el futuro para ambos peleadores. Envili dijo que quería Canelo, se olvidó de Morel y de Benavides, pero todos sabemos cómo está la ecuación en 168 libras. Señores, y en el Main Event, en el Main Event, vimos una destrucción quirúrgica de Arthur Beterbiev sobre Callum Smith. Beterbiev, 20-0, 20 knockouts. Llegó a esa cifra cerrada de 20 victorias, 20 knockouts. Como le decía, parecía un cirujano Arthur Beterbiev, señores. Parecía un total cirujano Arthur Beterbiev, quien tuvo una gran carrera amateur, quien yo creo que ha tenido una carrera profesional tremenda, muy buenos nombres. En su resumen ha enfrentado una gran oposición y ha definido todas sus peleas de manera espectacular. Este actor Beterbiev conectó 15 golpes por ronda, 61 de 187 en las rondas 3 y 4 y cerró el show conectando la mayor cantidad de golpes de poder en el round número 7 cuando aterrizó 20 golpes. La verdad fue quirúrgico, un trabajo con el jab excelente, una presión no solamente boxística, una presión mental siempre estuvo ahí. Lo vimos usando el jab. Yo creo que le termina ganando la batalla del jab Arthur Beterbiev a Callum Smith. Le termina metiendo las manos, termina rompiéndolo, como les decía, no solamente desde el punto de vista boxístico, sino desde el punto de vista mental. Yo creo que siempre estuvo ahí Arthur Beterbiev tirando arriba, abajo, metiendo combinaciones, metiendo todo el arsenal y sobre todas las cosas, viéndose un peleador mucho más maduro, usando bien las piernas. Definitivamente interesantísimo lo de Beterbiev como reseteaba y comenzaba de nuevo sus series ofensivas de manera espectacular. Yo creo que fue bien medido todo lo de Beterbiev. Llevaron un gran plan a esta presentación y yo creo que terminaron mostrando que no tenía chance Callum Smith. Esa es la realidad. Había mucha gente que veía a Callum Smith incluso noqueando a Beterbiev. Yo creo que de alguna manera, por algunos pasajes de la pelea, se veía a un Callum Smith que podía complicar a Beterbiev, que tenía el poder y yo creo que Beterbiev lo sintió también. Pero Beterbiev fue metódico, quirúrgico, se mantuvo trabajando. Beterbiev construyó el knockout. Nunca había ido a la lona Callum Smith. Fue a la lona dos veces contra Arthur Beterbiev, quien retiene sus tres cintos. Como todos saben, tiene el cinto de la Federación Internacional de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. El otro cinto de esa división lo tiene Dimitri Vivol, quien esta semana ya firmó su parte del contrato para enfrentar a Arthur Beterbiev. Arthur Beterbiev tenía que derrotar a Callum Smith. Termina derrotando a Callum Smith en siete rondas y yo creo que la escena queda lista. Ahora, algo que quedó bien claro. La pelea va a ser, pero Top Run y precisamente Bob Aron decían que después del Ramadán es musulmán Arthur Beterbiev. Todos sabemos lo que conlleva esta parte del Ramadán, de los ayunos y todo lo demás que puede debilitar un poco al peleador. Y después del Ramadán pudiera estar aterrizando esta pelea en Rilla, Arabia Saudita. Señores, tremendo lo de Beterbiev, quien sigue siendo el único campeón mundial activo en todo el mundo del boxeo con un porcentaje perfecto de knockouts. Señores, realizó su octava defensa de este título, de estos títulos del peso ligero pesado. Señores, como les decía, ganando su primer cinturón por allá por dos mil diecisiete. Y esta pelea definitivamente, bueno, termina dejando claro que lo que se viene sí o sí es Beterbiev Bivol. Tremendo, señores. Tremendo. Le dio muchísimo crédito Beterbiev a su entrenador Mark Rancy. Yo creo que interesante. Una esquina como la de Barry McGeer, quien estuvo en la esquina de Callum Smith o está en la esquina de Callum Smith de hace algún tiempo, que ya había visto demasiado. Y obviamente incluso entró hasta el ring Barry McGeer. Pero le dio muchísimo crédito. Le dio muchísimo crédito. Arthur Beterbiev a mal a Mark Rancy. Dijo Callum Smith. Diferente porque nunca había estado allí antes. Nunca imaginé que esto sucediera. Me atrapó con un buen golpe. Es lo que es. No hay excusas. No fui, no fui lo suficientemente bueno esta noche. Es lo que debo decir. Beterbiev estuvo delante en las tarjetas para el momento de la detención. 59-55 en una tarjeta y 58-56 en dos tarjetas, que la verdad a mí me deja mucho que sea. Yo veía a Arthur Beterbiev ganando todos los rounds. Yo la tenía por blanqueadas, señores. Yo la tenía por blanqueadas. Siguió diciendo Callum Smith. Es un buen campeón, un buen luchador. Buen impulso, buena presión. Me impidió agarrar el ritmo. El problema de esta noche fue la presión constante. El te toca, te toca. Y en cierto modo te impide conseguir el ritmo o el impulso que necesitas. Esas fueron las palabras de Callum Smith una vez que terminó la pelea. Y yo creo que este es el kit de la cosa. Presión, presión, presión constante, presión mental, presión boxística. El te toca, te toca. Te impide conseguir el ritmo o agarrar el impulso. Pero más que eso, yo diría que vimos un Beterbiev usando bien su jab consistente en extremo. Yo creo que ahí esa es la clave de la victoria de Beterbiev ayer. No solamente la presión, yo creo que la clave pasa por el jab. Y su juego de piernas creo que fue interesante. Yo creo que tiene una lectura casi siempre muy clara Beterbiev de cuando es momento de hacer el reset y volver a iniciar sus series ofensivas. Además, yo creo que sintió también de alguna manera el poder de un Callum Smith que se quedó corto. Se quedó corto. Venía con un bastante buen impulso. Obviamente nosotros lo decíamos de aquí del bolsillo Baron Edward que no había enfrentado a peleadores de calibre mundial en las 175 libras, aunque había logrado victorias interesantes y por no caos. Pero Beterbiev es harina de otro costal, señores. Beterbiev es harina de otro costal seguramente. Y todo queda listo, señores. Todo queda listo. El que tenía alguna duda sobre la estamina, sobre cómo se iba a ver Beterbiev, yo tenía la duda de la edad. Yo me quedé totalmente convencido de que Beterbiev aún le queda muchísimo gas en el tanque. Es una bestia y va por todas las canicas contra Dimitri Vigol. Eso es lo que está en proyección. Por suerte tengo a Mal Ramsey sobre mi esquina. O sea, él es el encargado de que nosotros tengamos éxito. Nuestro equipo también trabaja duro conmigo. Quizás por eso también tenemos tanto éxito. No soy solo yo, no es suerte. Teníamos un par de estrategias, siempre tenemos más de una. Necesitamos estar preparados para varias estrategias. Me dio una buena pelea. Se mantuvo fuerte. Él es bueno. Gracias a él, hoy la suerte está de mi lado. Dijo Beterbiev, quien le dio de alguna manera el crédito a Callum Smith. Si nosotros miramos, Beterbiev atacó a Smith temprano. Porque habíamos visto en otras peleas un Beterbiev que le tomaba algún tiempo ajustar y encontrar el camino y comenzar a ser sólido. Pero ayer vimos un Beterbiev que atacó temprano. O sea, no dejó a Callum Smith estar en su juego. Yo creo que de alguna manera eso hay que tenerlo en cuenta. No lo dejó respirar incluso desde que comenzó la pelea. En ese primer round aterrizó 20 por solo 6 Callum Smith según las estadísticas de CompuVox. Un Beterbiev de 38 años quien va a cumplir 39. Fue bien preciso con el jab. Yo creo que fue espectacular el trabajo de Arthur Beterbiev ayer. Señores, 182 de 471 para el 39% de Arthur Beterbiev. Callum Smith solo conectó 59 de 366 para un 16%. Pero algo interesante aquí, algo interesante aquí, es como Beterbiev lo iba superando ronda a ronda en cuanto a golpes conectados, a golpes aterrizados. Y por amplios márgenes también. En el quinto round 25 a 7. En el sexto round 32 a 6. Y cuando cerró en el round 7, 29 a 5. O sea que estaba sacando mucha ventaja Beterbiev. Estaba aterrizando con manos durísimas. Y llevó a Callum Smith a la lona en un par de ocasiones. Un peleador que nunca había ido a la lona. Todo queda listo, señores. Todo queda listo para ver a Arthur Beterbiev contra Dimitri Vivol en Ríos Arabia Saudita. Probablemente después del ramadán. Con Vivol, también un peleador invicto. 22 y 0. 11 enocao. También de 33 años de edad. Como les decía, Beterbiev 38 para 39. Un duelo interesante. Dos peleadores, pudiéramos llamarlo distintos. Pero un Beterbiev que su poder mete miedo. Su poder mete miedo. Creo que Vivol no igualará el poder de Beterbiev. Y creo que es una pelea que se pinta para que Arthur Beterbiev corra riesgos y tome riesgos. Y yo veo a un Beterbiev haciendo lo mismo que hizo en esta presentación. Yo veo a un Beterbiev atacando temprano a Dimitri Vivol. Atacándolo temprano. Metiéndole presión temprano. Sé que Vivol es un peleador con todas las herramientas del mundo. Pero va a tener que lidiar con esa presión. Como le digo, no solamente una presión boxística. Sino la presión mental de saber que vas a tener ese hombre todo el tiempo encima de ti. Tratando de lastimarte. Vimos a Vivol ganando en Arabia Saudita hace apenas un mes. En Ríe, Arabia Saudita. Derrotando a Lindor Arthur. Un Lindor Arthur que fue blanqueado, borrado del mapa boxísticamente por Vivol. Pero no tiene nada que ver Lindor Arthur ni lo que ha visto Vivol últimamente. Con lo que es esta bestia de Arthur Beterbiev. Señores, victorias de Jason Maloney. Ajustada. Yo la vi empate. Este pudo haber ido del lado de Saúl Sánchez. Pero los jueces le terminan dando el crédito a Jason Maloney. Reteniendo su corona de la Organización Mundial de Boxeo. Gana Cristian en Billy. Pide a Canelo. Se olvida de Morel y Benavides. Se mira bien en Billy. Creo que trae algo a la mesa distinto. A lo que pueden traer cualquiera de los peleadores. Es la división de peso súper mediano. Y es su presión, su empuje, su estamina. Su fortaleza física. Y ver qué tanto le pueden aguantar sus manos. Y qué tanto pudiera en Billy aguantar las manos de estos peleadores. Que yo creo que tienen más herramientas boxísticas que en Billy. Pero que no han tenido enfrente un peleador de tanta presión y de tanto empuje como en Billy. Yo creo que eso es una cosa interesante para ver. Vamos a ver qué se viene en ese sentido. Y Beterbiev demolió a Callum Smith en 7 rounds. No solamente que lo demolió. Lo llevó a la lona por dos veces. Un peleador que nunca había ido a la lona. 20 y 0. 20 knockouts. El único peleador activo con knockouts en todas sus presentaciones. En su octava defensa de su título del peso ligero pesado para Arthur Beterbiev. Una tremenda bestia. Con proyección enfrentar a Dmitri Vivol en los próximos meses. En Arabia Saudita. En una pelea por el título indiscutido del peso ligero pesado. Señores. Espero que se hayan disfrutado el video. Señores. Combinación ahora de cuatro golpes. Denle like. Suscríbanse. Comenten. Y compartan el video señores. Si compartan el video. Estamos aquí en el Boxeo Urbano Network. No quería que pasar el fin de semana sin dejarles por aquí. Qué fue lo que sucedió en Quebec, Canadá. En una noche fría. Ante una fanaticada de más de 10 mil espectadores. Para ver cómo Arthur Beterbiev retenía sus coronas. De la Organización Mundial de Boxeo. La Federación Internacional de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Ante un muy buen peleador. Que venía con un gran impulso en la división ligero pesada. Como lo era Callum Smith. Pero obviamente. Se encontró con este muro de contención. Y un gran boxeador. Que es Arthur Beterbiev. Yo soy Anderson Pérez. Señores. Este es el Boxeo Urbano Network. Suscríbanse. Denle like. Y seguro mañana. Mañana lunes. Regresamos al show. Con mi hermano César Seda. Obviamente recapitulando. Y hablando. Sobre todo esto. Cuídense mucho. Pasen un gran domingo. Los queremos. Los queremos. Y los llevamos en el corazón. Nos vemos.